. Una mujer muere asesinada en Albox y la Guardia Civil detiene a su pareja, absuelta en 2016 de maltrato. . Una mujer de 48 años ha muerto este sábado en Albox, Almería, y su pareja MP, de 38 años y de nacionalidad lituana, ha sido detenida, según han informado fuentes de la delegación del gobierno en Andalucía. . La víctima había denunciado al hombre, según han dicho a EFE Fuentes del Instituto de la Mujer, IAM, en Almería. . El hombre arrestado fue absuelto en 2016 tras ser denunciado por malos tratos por la mujer, según han indicado fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. . . El Instituto Armado ha precisado que dicha denuncia contra EME. . Fue presentada en el año 2016, con una sentencia absolutoria ese mismo año. . . Posteriormente no hubo más denuncias, según el Instituto Andaluz de la Mujer. . Las fuentes señalan que los primeros indicios indican un caso de violencia machista, en espera de que lo confirme la autopsia que se está practicando a la fallecida, de nacionalidad española. . . Fuentes del Servicio de Emergencias 112, han dicho a EFE que los hechos ocurrieron anoche en la calle Longo de la localidad almeriense. . . El hombre, nacido en 1980, según la Guardia Civil, avisó al Servicio de Emergencias 112 a las 20.50 horas de que la mujer no respiraba y los sanitarios, al llegar al domicilio indicado, comprobaron que estaba muerta. . . Contra él había habido una orden de alejamiento que ya no estaba en vigor. . . Posteriormente no hubo más denuncias. . . . A través de una portavoz, el delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha condenado este hecho y ha destacado la Unidad de Acción contra la Lacra de la Violencia Machista, y ha valorado el Pacto de Estado contra este tipo de violencia. . El de Albox es el sexto caso de muerte por violencia machista del año en España, mientras se sigue investigando el de la mujer encontrada en una cuneta de la A5 a la altura de Santa Cruz del Retamar, Toledo, hace una semana. . . . . . . . Gracias por ver el video.